Tu tu tres Eo 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 E, en la granja hay animales Eo 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 E, y los vamos a imitar Eo 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 E, en la granja hay una vaca Eo 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 E, y la vaca hacemos La vaca mo, la vaca mo, la vaca mo, la vaca mo Eo 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 E, en la granja hay una oveja Eo 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 E, y la oveja hace ver La oveja ve, la oveja ve, la vaca mo, la vaca mo Eo 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 E, en la granja hay un perro Eo 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 E, y el perro hace guau El perro guau, el perro guau, la oveja ve, la vaca mo Eo 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 E, en la granja hay un gato E-o-e-o-e, y el gato hace miau, el gato miau, el gato miau, el perro guau, la oveja ve, la vaca mo, la vaca mo E-o-e-o-e, en la granja hay gallina, E-o-e-o-e, la gallina hace co, la gallina co, la gallina co El gato miau, el perro guau, la oveja ve, la vaca mo E-o-e-o-e, en la granja hay un pato E-o-e-o-e, y el pato hace cua El pato cua, el pato cua, la gallina co, el gato miau, el perro guau, la oveja ve, la vaca mo, la vaca mo E-o-e-o-e, en la granja hay paloma E-o-e-o-e, la paloma hace ru, la paloma ru, la paloma ru El pato cua, la gallina co, el gato miau, el perro guau, la oveja ve, la vaca mo E-o-e-o-e, en la granja hay un pavo E-o-e-o-e, y el pato hace glu El pato guau, el pato guau, la paloma ru, el pato cua, la gallina co, el gato miau, el perro guau, la oveja ve, la vaca mo, la vaca mo E-o-e-o-e, en la granja hay un gorila E-o-e-o-e, y el gorila hace ru, 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 ru Hey chicos, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis hacer clic en me gusta y suscribiros al canal para que os avisemos de nuestros nuevos vídeos También podéis seguirnos en Facebook, muchas gracias, hasta luego